El alcohol es la tercera droga de mayor impacto en las mujeres solo después de la marihuana y las metanfetaminas. Lo preocupante es que según datos de la encuesta nacional de adicciones, el consumo de alcohol en mujeres adolescentes prácticamente se ha triplicado en los últimos años. Yo tenía que recurrir al alcohol incluso hasta para poder comer, para poder vivir, para poder salir a enfrentar día a día lo que la vida me deparaba. Yo no podía hacerlo si no estaba bebiendo. Con el fin de hacer visible esta realidad, en la Ciudad de México se inauguró la 25ª Semana Nacional de Información AA, Alcoholismo en la Mujer, una verdad oculta. Del 27 de enero al 2 de febrero, miles de voluntarios instalarán módulos y repartirán folletos informativos para concientizar a las mujeres sobre el alcoholismo, sus síntomas, consecuencias, así como las alternativas de recuperación que hay en México. Ningún esfuerzo es demasiado para atacar este problema de salud pública que es tan preocupante por las estadísticas nacionales y por las consecuencias que como sociedad vivimos. El alcohol, como ustedes saben, no solamente está relacionado a las más de 3 millones de muertes a nivel mundial, sino que también es un factor que detona la violencia familiar, abuso sexual, los embarazos no planeados, una mayor incidencia de suicidios, trastornos alimentarios y otras adicciones. El titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones recordó que del casi 20% de la población que bebe patológicamente, más de 10% son mujeres. No deja de ser la droga más peligrosa y que más enferma a personas en México y en todo el mundo. El alcoholismo es una enfermedad crónica y progresiva que a nivel mundial, cada año cobra la vida de 3 millones de personas, de ellas 700 mil. Son mujeres, 11 Noticias, Carla Contreras.